Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra, Bogotá. ¿Está bueno? Así sí podemos iniciar la dieta con este desayuno, como lo quería, ¿no? Dietético. Chicharroncito, morcillita, calentadito, arepita con ojo. ¡Qué inicia! Claro, qué inicia. Costillitas también hay, tráigame los costillitas. Eso es chile. Esta es la dieta que me permite el doctor. ¿Aló? Ah, buenas, buenas. La dieta de la empanada. Sí, sí, hay un amigo que el médico le permite la dieta del pimentón. ¿Cuál es esa? Todo lo que traiga pimentón. ¡Qué obvio! Muy bien. ¡Maxito! ¿Su investigación la pudo terminar? Claro, David, recuerda el título del estudio que Viva de Mecun publicó justo a las 7 y algo, creo. ¡Arrrr! Justo. ¡Arr! 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 Sí, bueno, está bien. Bueno, está bien. ¡Arr! Es aceptable. Sí, se mal acostumbra al título que daba, Mariate. ¡Ayayay! ¡Ayayay! No, ya qué. Trucos drásticos, pero efectivos para adelgazar. Mariate ya no tiene que hacer ningún esfuerzo. Ya respondió un par de veces. Estaba concentrando, estaba respirando. Ya estaba llegando, pero bueno. Estuvo bien con ese par de ocasiones. Se le durmió el soplón. ¿Sí? Trucos. Por fin alguien lo dijo como tiene que ser. Trucos drásticos, pero efectivos para adelgazar. No pares bolas. No pares bolas. Vamos con un extra. ¡Extra, extra! Mariate se quedó sin soplón y no pudo decirle a Max el título. Y me echaron al agua. ¡Tónmelo! Trucos drásticos, pero efectivos para adelgazar. ¡Ojo con el extra! ¡Cambio de trabajo! Cambie de trabajo por uno movido. Recolector de bolsas de basura detrás de camión. Cambiador de tallita de jeans de local a local en el centro. O perseguidor ofreciendo tarjetas de crédito de supermercado. ¡Señor, señor! ¡Señora, señora! ¡Señor, señor, señor! ¡Uy, se vean caminar! ¡Está muy bueno! No, pero el de la tallita de jeans también no tienen 35. ¡Esperjito, momentico! ¡Está en San Andresito de la 38 y lo mandan a San Andresito de la noche! ¡Eso! Llega sudando. Oye, ahí uno los ve corriendo con ese jean como poncho. Y ahí es cuando uno estuvo diciendo, ya que le voy a decir que ya no me gusta. Sí, uno le tocó poco de bici-taxi también. Ese es un buen truco para los de mercadeo de esos locales. Si el cliente se va a ir, mande el correlón por otro jean para que ese cliente se vea obligado. Y que llegue con alguien afuera y ahí llega. Los bici-taxi también lo que dice Mariate. Ah, pero están haciendo trampa porque le han puesto motor a los bici-taxi. ¿Ah, sí? Sí, claro. Además son un peligro. ¿Ahora tienen motor? Mal. Esos manes, en serio, que tienen que controlarlos. Qué pena, yo sé que es su ingreso, pero con motor y andando por los andenes tienen huevo. Y además contaminando de una forma brutal también. Y donde hay bici-taxis. Aquí en Bogotá. ¿En serio? De Transmilenio suben como cinco miles. Claro, que a mí me parecía chévere que fuera el bici-taxi con movimiento animal. Pero a ellos no les parecía chévere. Claro, pero fíjese que por ganar más dinero están contaminando el medio ambiente y además es un peligro para los peatones, perros. Oiga, yo no sabía que en Bogotá había bici-taxis. Sí, eso es. Todos los días aprendo algo nuevo. Sí, señor. Bienvenido. Sí, lo tienen que venir a la gran ciudad. Es una bici con una cabinita detrás. Bogotá. Sí. Bogotá, claro. Trucos drásticos pero efectivos para adelgazar. Arrrr. Topo número cinco. Ojo, ojo con esto. Ojo con esto. Llene, llene el cupo de sus tarjetas de crédito con cuota de manejo. Todas, todas al tope. Y por ahí al año adelgaza 50 kilos. Ah, sí, sí. Ya está lleno, ya no tiene con qué comer. Hágale. Sí. Uf, no, no. Además el estrés. Claro. El estrés, el sufrimiento, el temor por las llamadas. O compres un Mercedes-Benz, la dieta del Mercedes-Benz. ¿Cuál es? Pues que se lo gasta todo en el carro y no tiene para comer. Ajá, güey. Ay, qué pesado esa dieta, ni siquiera rimaba. Trucos drásticos pero efectivos para adelgazar. Arrrr. Top número cuatro. Ojo, este no es muy recomendado, me advierte el estudio. Así que tengan cuidado con lo que voy a decir. No se lo tomen pues muy a pecho. Ajá. Doy la advertencia antes. Eso sí, sí. Truco drástico y efectivo para adelgazar. Reincida en las drogas. Eso es. Ay, ay, ay. No, está muy cruel. Claro, claro. ¿Cómo va a ser posible? Sí, 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 sí. Mijo, ¿por qué cayó en el bazuco otra vez? Mamá, es que estaba de sobrepeso. Ya estoy marcado. Ay, mamá. De esa me acuerdo el comercial ese que salió hace muchos, muchos años que era un man normal y le empezaba a salir la barba y a volverse todo flaco. Pero es verdad, sí, uno les ve la marca como en el cachete hundido y cuando le hablan a uno es una voz, una voz muy... Amigo, me colabora con el... Uy, ay, 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 ay. Uy, ¿qué le pasa, señor? O por el contrario, dicen que el que deja el cigarrillo se engorda. Ah, sí, también. Claro, porque lo reemplaza por una barra de chocolate. Cambia el cigarrillo por la comida. Sí, sí, sí. Trucos drásticos pero efectivos para adelgazar. No le paren bolas a la anterior, por favor. Arr. Se hubiera chupado. Uy, sí. No conseguí la obvia, mamá. Sí, sí, sí. Cuando a este punto salió me imaginé como al botija y sale chaparrón. No le da la talla. Chompiras. Chompiras, sale el chompiras. Claro, tremendo. Pero eso es divertido, divertido. Lo aconsejo. Trucos drásticos pero efectivos para adelgazar. Arr. Top número dos. Internese en un reality. Ahí lo ponen a adelgazar. ¿Han visto? Sí. Todos rebajan en reality. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Claro. Los del desafío que entran con barriga salen con cuadritos. Los de yo me llamo que lloran porque les ponen un instructor macancana a hacer ahí ejercicio. No, pero es casi cualquiera. Lloran. Uno con quien le controle la alimentación, el ejercicio, el sueño. Sufriendo, llorando y haciendo el amor en esos realities, bajan de peso. Bajan de peso. Es verdad. Es verdad. Trucos drásticos pero efectivos para adelgazar. Arr. Uy, un extra antes de... ¡Extra, extra! El Instituto Milford quedó jodido porque a Marietta se quedó sin soplón. Ay, pero ¿por qué me...? Para que aprendan. Truco drástico y efectivo para adelgazar. Almuerce todo el mes como está almorzando estos últimos días de quincena. Eso sí, señores, claro. Ah, sí, ¿a puta de arroz y huevo? Poquito de arroz y lenteja. La gente cree que comer poquito es sinónimo de adelgazar y no necesariamente. Uno debe comer cinco o seis veces al día, pero en pequeñas porciones. Yo tenía una señora que trabajaba en mi casa y ella decía, pero yo no sé yo por qué yo no bajo de peso. Vea, yo desayuno con un tinto. No, yo vengo a comer algo como a las doce del día y ya, pero yo no como. Y una barriga. Y yo le decía, a ver... No, de la costa. Y yo la puse paisa. Pero muchos... Sí, por ejemplo, yo abro la nevera. Ayer la abrí y solo había un brócoli medio tostado. Pues cómaselo, Max. Claro, ese es mi almuerzo hoy. Cuando se come algo ya contundente, el cuerpo lo va a absorber todo. Pero hay que aclarar, cinco veces al día, pero no es que se come una empanada. Por eso dije que hay dos porciones. Cinco bandejas paisas. No, cosas nutritivas. Sí, los snacks de la mañana y la tarde. Cada tres horas se supone que uno debe comer. Un quesito, una fruta, unas almendras. Ay, es que me dijeron que una empanada cada... Cada cinco veces. Ah, no, eso sí es... Y me dieron ganas de empanada. Ese es mi problema, las berracas empanadas malditas. A mí no me enamoran. Uy, ni un día no sabe. Te odio. Pero las de hojaldre. Las de hojaldre. Las que sean. Sí, sí, sí. Pero en fin, las vaticanas. Hoy le damos play al brócoli. Trucos drásticos, pero efectivos para adelgazar. Arrrr. Número uno. Drástico, efectivo y caro, pues pague la cirugía. Póngase balón gástrico. Hágale lo que tenga que hacer. Si no pudo con los puntos anteriores, pues bueno. Uy, hay una que creo que es la del balón gástrico. Que los hace que se chupen mucho. Que se chupen mucho. No, el bypass. ¿O es el bypass? Es que el bypass lo que hace es que usted tiene que andar, el estómago no absorbe las, los, como las vitaminas de los alimentos, entonces a usted le toca todos los días echarse pepas. Ay, sí. ¿Ah, sí? Sí. Porque cortan un pedazo de estómago. Porque cortan un pedazo. Y la lipo no adelgaza. Hay mujeres que creen que con la lipo van a adelgazar y eso no adelgaza, eso moldea. Pero sí les baja peso. Pero una mujer gorda. Pero se puede volver a subir. Tú no has visto la típica mujer que es gorda, brazona, piernona, pero con la cinturita de avispa. Claro, pero les bajará el peso de la cintura de alguna u otra forma, ¿no? No, pues se ven desoperadas, pero no se ven flacas. No, 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 por eso cintura de avispa con brazo gordo. ¿Cómo? Cinturita de avispa con bracito gordo. No, si una mujer quiere hacerse la lipo y está gordita es primero adelgazar y después hacerse la lipo ya para que moldee y quede bien bonita. Ah. Bueno, pero hay de todo en esta viña del señor. Sí, señor. Hay de todo en esta viña del señor. En las mañanas tu corazón no late, vibra.